El síndrome de Cushing, como ustedes en la práctica de repente han visto, es una enfermedad poco común, ¿no? Y se presenta más en mujeres. Miren ustedes la casuística. De acuerdo a algunos estudios, puede ser 10 veces más frecuente que en los varones. Si bien es cierto, es una causa poco común, la causa más frecuente es por la ingesta de corticoides. Aquí no le han indicado alguna vez una dexametasona. O hay pacientes o personas que se acostumbran a ingerir, así tenga un dolor de muela, sus corticoides. O sea, el corticoide en realidad es un potente antiinflamatorio. Pero lo que se ve es que hay un uso y un abuso, no solamente de parte de los pacientes, que sería una automedicación, sino también hay mucha hiatrogenia en relación a los corticoides. Toda persona que llega con síntomas y signos de Cushing, ustedes tienen que pensar como primera causa que la persona está consumiendo corticoides. Entonces, la anamnesis y el interrogatorio es importante. Si no fuera ese el caso, entonces la primera causa del Cushing ya no sería exógeno, ¿verdad? Sino sería producción interna. A eso se llama Cushing endógeno. Y la primera causa son tumores en la glándula hipofisiaria. Y eso se llama enfermedad de Cushing. Entonces, cuando ustedes les digan enfermedad de Cushing, se refieren al tumor ya localizado en la hipófisis. Entonces, la, digamos, este, causa de este síndrome de Cushing, porque todo paciente va a entrar con esa sospecha clínica, como ustedes pueden ver acá en el cuadro, se va a dividir entonces en dos grupos. Entonces, el grupo que depende de la ACTH, ¿dónde se produce la ACTH? En la hipófisis, ¿cierto? Por eso es que vamos a hablar del tumor dependiente de la ACTH en el caso de la hipófisis. 65% de los casos son tumores que están en la hipófisis. En el hospital, más o menos hemos mencionado que es la tercera causa, ¿no es cierto?, de tumores productores. A nivel nacional también. Es muy raro que se presente un, digamos, tumor en la glándula suprarrenal. Y menos aún que sea ectópico. Aunque sí se han descrito algunos casos. Esos son los llamados tumores carcinoides. Entonces, la primera causa del síndrome de Cushing endógeno es la enfermedad de Cushing porque depende de la ACTH. Estos tumores carcinoides vienen a ser la segunda causa. Miren, son ectópicos porque van a producir ACTH. O sea, si yo tengo una persona que tiene síndrome de Cushing y le voy a dosar después ACTH, le voy a hacer una resonancia y no voy a encontrar nada en la hipófisis, la posibilidad de que sea ectópico es mucho más frecuente. Pero también ustedes van a ver que hay lo que se denomina un síndrome ectópico de la hormona estimulante de la ACTH. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente los ectópicos solamente van a desarrollarse en el bronquio, en el timo, en el páncreas, en cualquier lado. Por eso se llama ectópico. No solamente van a desarrollar la corticotropina o la ACTH, sino también pueden desarrollar la hormona que libera a la ACTH que está en la hipófisis. Es decir, puedo tener un tumor, así esté indemne la hipófisis, que puede hacer que ésta secrete ACTH. Pero como ustedes ven, es lo menos frecuente. Después vamos a ver que si no depende de la ACTH, la primera causa, como ustedes ven, son tumores en cualquiera de las dos glándulas suprarrenales. En ambos casos, la persona va a tener síntomas de Cushing. Pero hay una diferencia. La diferencia clínica está básicamente en que los que dependen de la ACTH están pigmentados. ¿De acuerdo? Los que no dependen de la ACTH no están pigmentados. O sea, no hay hiperpigmentación. Esa sería la primera diferencia clínica. Sin embargo, los que están pigmentados, que se dividen en los ectópicos y en los que están, el tumor está en la hipófisis, dentro de la pigmentación también hay grados. Supongan ustedes que alguien va a la playa. Si uno va todas las semanas, va a estar bien bronceado, ¿verdad? A una persona que va una vez por semana. Bien, el muy bronceado, el que está muy pigmentado, el que está oscuro y es un síndrome de Cushing, lo más probable es que sea el ectópico. Es decir, del hipofisiario y el ectópico, el que se pigmenta más es el ectópico. Entonces, simplemente si yo tengo un Cushing y lo veo bien pigmentado, ya tengo la idea de que probablemente es un tumor que depende de la ACTH. Si está bien oscurecido, probablemente sea ectópico. Tengo que demostrarlo. Entonces, es fácil hacer el síndrome de Cushing, ¿no? No sale cortisol, sale. El problema está, ¿dónde está la tumoración? No siempre está en la hipófisis, porque a veces son tan pequeños que no es simplemente hacer una resonancia y vamos a encontrar rápido. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en la práctica médica? O sea, que a veces los que no saben manejar cómo se debe diagnosticar una enfermedad de Cushing, le piden de todo, inclusive le piden resonancia suprarrenal, resonancia en la hipófisis. Después, como no encuentran el tumor, recién lo envían donde el especialista. La idea no es esa. La resonancia de suprarrenal o de hipófisis es lo último que debemos pedir, ya para localizar el tumor. ¿De acuerdo? Entonces, el síndrome de Cushing endógeno se divide, pues, en tres causas. La más frecuente es la enfermedad de Cushing, a que es un tumor en la hipófisis, generalmente está asociada a la ACTH. También hay otro, como les estoy mencionando, que podría ser el Cushing estópico. Es decir, si hay producción de la ACTH o de la hormona que libera en la hipófisis, la ACTH, que generalmente son tumores fuera de la hipófisis. Estos tumores carcinoides son algo frecuentes. Pero también, miren, pueden haber cánceres del bronquio. Pueden haber feocromocitomas asociados que puedan producir también ACTH. Tumores del timo, tumores del páncreas o del ovario. Es decir, puede haber neoplasias, puede haber cánceres ocultos que van a debutar como un síndrome de Cushing. Cuando tú encuentras el síndrome de Cushing, te das con la sorpresa de que son cánceres en otras zonas que están produciendo ACTH. En la segunda causa habíamos dicho que es el tumor que se encuentra en la glándula suprarrenal, casi el 18% del total de los casos. Y esto se debe a un tumor, ya sea un nódulo, o a veces son dos nódulos, o a veces son cuatro nódulos. Pero también existen enfermedades en las cuales las dos glándulas suprarrenales se hipertrofian. ¿De acuerdo? O sea, ambas crecen. ¿Y cuál es la característica de estos tumores que están en la glándula suprarrenal? O sea, como ven ustedes, que la ACTH está suprimida. O sea, no dependen de la ACTH. La clínica no hay una característica. Antes se decía, toda persona que tenga obesidad, hipertensión, ¿no es cierto?, ya es un Cushing. Esto ha ido cambiando. Porque así como las enfermedades van cambiando, y hay lo que denominamos fenotipos clínicos, en el Cushing se ha visto en todos los exámenes, en todos los análisis, de los mayores centros donde, digamos, han hecho regresión logística. Todos los que tenían enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing, han revisado sus historias años atrás para ver cuál fue el primer síntoma que tenían. Entonces, sigue siendo, como ustedes ven acá, la obesidad centrípeta, más que la obesidad generalizada. La obesidad centrípeta viene a ser, después de haber hecho un análisis de todas las series publicadas, el principal signo, y a la vez síntoma, ¿no?, porque la persona expresa que tiene una obesidad, casi el 90% de las personas que tenían el síndrome de Cushing tienen obesidad centrípeta. La cara de luna llena, hipertensión arterial, ¿ya?, casi el 80%. Y las estrías rojovinosas, que no siempre son rojovinosas, ¿ah?, pero el hecho de que tenga una persona joven que no haya tenido hijos, porque obviamente la mujer que tuvo hijos a veces quedan estrías. Entonces, las estrías son importantes. La intolerancia a la glucosa, como ustedes entenderán, si es un síndrome de Cushing, es por el exceso en la producción de todas las hormonas que se producen, tanto en la corteza como en la médula. Pero recuerden ustedes que la principal hormona es el cortisol. Entonces, el cortisol es el que va a producir esta intolerancia a la glucosa. Ahora, alteraciones menstruales, la amenorrea secundaria o la amenorrea primaria. También hemos visto niñas que han comenzado con su denominado síndrome de Cushing a muy temprana edad. No llegan entonces a tener una primera menstruación, o sea, tienen amenorrea primaria. Bueno, el insutismo, recuerden ustedes, si es un exceso en la producción de las hormonas suprarrenales, hay andrógenos, ¿verdad?, que también se producen a nivel suprarrenal. Entonces, son todas estas hormonas las que van a desarrollar las características clínicas de estas personas. Existe también la denominada miopatía. El exceso de cortisol va a producir una miopatía, sobre todo en los músculos proximales. Al tronco, en los brazos y en los muslos. La persona va a tener dolores o miopatía. A eso se le consignó como debilidad muscular. Y la prueba es tan fácil. Ustedes le dicen que se ponga de cúclidas y se levante y el paciente no puede. No puede levantarse. Se quedan ahí y hay que ayudar. O a veces no pueden subir escaleras. Entonces, también la miopatía viene a ser una causa importante de este síndrome. ¿Cuál es la explicación? Hemos mencionado la vez pasada que el cortisol tiene que ver con el metabolismo de las proteínas. ¿Qué sucede? Lo que realiza es proteólisis. O sea, las proteínas no van a, digamos, a sintetizarse, sino las proteínas van a ir perdiéndose. O sea, se pierden tanto las proteínas como las grasas que ustedes van a ver que la piel de la persona que tiene cuchín es una piel delgada. Hay hematomas. O sea, ni siquiera, y hay equimosis, ¿no? Tú ves a la persona y tiene en las piernas y en los brazos equimosis. Tú le preguntas si se ha golpeado, te dicen que no. No, simplemente el roce, ¿no es cierto? El roce con la ropa o, bueno, normalmente siempre estamos en contacto con algún objeto. Pero las personas tienen equimosis. ¿Y qué pasa? Que se supone que los vasos sanguíneos, en este caso las venas, tienen que estar, que son parte del tejido conectivo, tienen que estar protegidos por los músculos y el tejido graso. Y eso se pierde en los que tienen síndrome de Cushing. Existe un edema en los tobillos y también hay ajnés. Recuerden, estamos hablando de hormonas androgénicas a nivel de la suprarenal. Como aumenta esto, entonces vamos a tener un mayor aumento de androstenodiona, de hidroandrostenodiona también. Y la osteoporosis. Recuerden que hemos dicho que el hueso está influenciado por la hormona de crecimiento, pero también por el cortisol. Si hay un exceso de cortisol, vamos a tener una mayor salida del calcio a nivel óseo. Entonces las personas van a tener osteoporosis. ¿Cuál es la manifestación primaria de una osteoporosis? Una fractura. A veces se fracturan las personas jóvenes, porque se supone que la osteoporosis a quién le va a dar. Alguien que tiene más de 70, 80 años. Eso es común, ¿verdad? Si tiene una persona joven, estamos hablando de mujeres en edad reproductiva, la mayor cantidad de pacientes del Cushing endógeno. El Cushing exógeno también son mujeres, pero también se ven varones. Y las alteraciones mentales. O sea, existe una especie de psicosis. Tanto así que muchos pacientes han ido al psiquiatra. O sea, van al psiquiatra y son atendidos por los psiquiatras porque muchos empiezan con manifestaciones mentales. Es de psicosis, esquizofrenia. Y en realidad es un problema básicamente por un Cushing que no es diagnosticado al inicio. Porque nadie le examina, pues, si tiene la jiva, la cara de una hiena. Bueno, siempre ha sido gordita, dicen. Es hipertesa. Bueno, sí, pues le descubrieron la presión hace años. Nadie toma en cuenta que puede estar frente a un síndrome de Cushing. Desde el punto de vista, entonces, de laboratorio, ¿cómo nosotros vamos a determinar si estamos sospechando que esta persona tiene un Cushing? Ojo, la primera causa es el Cushing exógeno, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que preguntar. La análisis es clave. Les pueden preguntar, viene una paciente que tiene este... A ver, ¿quién es Susan Corticoides usualmente? Las personas que tienen problemas reumatológicos. ¿Sí o no? Artritis, artritis reumatoidea, lupus eritematoso. Y recuerden que estas enfermedades son de jóvenes, no son de personas ya mayores. Fuera de eso, los asmáticos, ¿verdad? Pero hay un uso y abuso. Te vas a poner una penicilina, pone su dexametasona, como si la dexametasona va a detener la reacción de sensibilidad. Dermatología también usa con mucha frecuencia corticórea. Así sea, en tópicos, se absorben. Y sobre todo, los químicos farmacéuticos. Los peores son los químicos. Van a la farmacia, me duelen, toma tu antiinflamatoria. Y la persona mejora con el antiinflamatoria. Tanto así que se va pasando la voz, ¿no? Me puse mi... Se pusieron su dexamet... Lo peor es que se ponen los corticólogos de depósito. Estas que se supone... Se inyectan y va a durar uno o dos meses. Como no le pasó el dolor, se hacen poner dos. Entonces, están suprimiendo el eje. Pero, cuando se colocan una de estas inyecciones, es 50 veces más lo que produce tu cuerpo. Entonces, ¿qué vas a ocasionar? Un cese del eje. Es decir, tu ACTH y tu hormona liberadora se suprimen. No hay, no están. Depende de lo que te han colocado. Y como dura hasta un año a la supresión, hasta un año puede estar suprimido. Entonces, ¿cuáles son las personas, obviamente, que van a hacer un cushing? Las que están usando corticoides. Y no pueden dejar de usar corticoides. O sea, no es que nosotros les suspendamos, sino tenemos que saber manejar... Y el médico que le indica sabe cuáles son los efectos colaterales. Se supone que ustedes han hecho una anamnesis y han descartado eso. Entonces, pero existen personas que son psiquiátricas por el uso crónico de corticoides. Realmente son psiquiátricas. Van a la consulta, bien cushing, con los hematomas, las equimodas, han leído su enfermedad, les explican. Y estas personas ingieren, ¿no? O sea, tú puedes explicarles, les haces los exámenes, les dicen que vaya bajando la dosis, pero siguen tomando. O sea, esto es psiquiátrico. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de que esta persona que no tiene cushing exógeno, sino endógeno, puede ser un tumor hipoficial? Porque es la primera causa que tiene que pensar. Primero hay que demostrar que el cortisol está elevado en sangre, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Tomarle el cortisol en la mañana, ¿verdad? Lo primero sería eso. ¿A qué hora se debe tomar un cortisol cédrico? Idealmente debe ser antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Por el ritmo circadiano. Después de las 9, el cortisol normalmente tiene que disminuir. Pero es muy variable. Porque de todos los que han tenido cushing, algunos pueden salir, el valor normal, para ponerles una idea, puede ser de 6 a 19. De 6 a 19 microgramos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le dozo a esta persona y me sale 12, ¿está normal o no? Claro, está normal. Pero tú la ves cushing. ¿De acuerdo? O sea, la mayoría no va a salir 30 o 40. ¿Ok? Por eso es que no se utiliza. Acá no dice. ¿Dice acá cortisol plasmático? ¿Dice o no dice? No dice. Por eso mismo. Porque la mayoría que tienen cushing sale dentro del rango normal. Y en los que consumen corticoides, sale por debajo del rango normal. Y eso nos ayuda a hacer el diagnóstico. O sea, tú lo ves cushing, le pides un cortisol cédrico. Si lo normal es de 6 a 19, sale 0.1. O sale 1, sale 2. Entonces, tú dices, ¿cómo? Si está cushing, ¿por qué está saliendo bajo? Porque está consumiendo. O sea, es una forma de detectar y hacer el diagnóstico diferencial de alguien que toma, que no te ha dicho, porque les vuelvo a mencionar, los que toman corticoides, hasta un 30%, tienen problema psicológico y les van a esconder la información. ¿Cómo nos damos cuenta cuando le hacemos el examen? El cortisol. O sea, la pregunta es, ¿se debe hacer un cortisol cédrico? Sí, porque hay un 30% de personas que pueden consumir y te dicen que no toman corticoides. También, ¿cómo haces la pregunta? Los pacientes van y tú dices, disculpe, pero ha salido bajo su cortisol. ¿No está tomando prednisone? Ah, sí, beclometasona me estoy poniendo. Pero para ellos, la beclometasona no es un corticoide. O sea, tenemos que saber los nombres de los productos para tratar de, digamos, dar en el clavo, ¿no? Como quien dice. Entonces, miren, las pruebas, primero, debe haber un cortisol libre en orina 24. Como hay un ritmo circadiano, normalmente el cortisol a las 3 o 4 de la mañana, como es una hormona contrarreguladora, se eleva. A las 7, 8 de la mañana, 9, está bajando a los valores normales. Si hay un tumor que produce cortisol, no va a bajar, o sea, no va a seguir al ritmo circadiano. Entonces, la mejor forma no es tomar, que antes se tomaba, ¿no? Decían, cortisol en la mañana, cortisol en la noche. Eso era lo antiguo. Pero ahora no. Estos consensos de diagnósticos, que no ha variado desde el 2008, sigue siendo el consenso, menciona que es mejor medir el cortisol en orina de 24 horas. Entonces, a la persona se le pide, obviamente tiene que ir a un buen laboratorio que le preste ya el envase, ya se supone con algún aditivo para que no se malogre la orina, y entonces la persona tiene que orinar todo lo que pueda, ¿no? Idealmente es un litro y medio, dos litros. Y en esa cantidad de orina tenemos que buscar cuál es el valor del cortisol. Lo normal es entre 30 y 150. Entre 30 y 150 es lo que la mayoría de los laboratorios utilizan como valores normales en la producción de 24 horas del cortisol. Si yo estoy hablando de que hay un exceso, el cortisol va a salir más. ¿Cuánto sale? El cortisol sale 300, 400, 500, 800. Y entonces ya estamos ante una prueba. Existe otra prueba que es el cortisol salival nocturno. O sea, ¿te pueden dosar el cortisol salival en la noche? Sí. Y es casi como si te estuvieran dosando, digamos, el cortisol en la mañana. Es un buen método, solo que es muy caro y acá en nuestro medio no se realiza. Pero podría ser válido. El test de supresión nocturna, ¿en qué consiste? Lo vamos a ver más adelante. El test de supresión es lógico. Les he mencionado de que si yo tomo corticoides, suprimo mi eje, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Entonces, si yo soy una persona que no tiene un síndrome de Cushing, si tomo dexametason en la noche y me hago un dosaje del cortisol mañana, antes de las 9 de la mañana, plasmático, mi cortisol tiene que salir bajo porque estoy suprimiendo. Al tomar yo, no debo producir. ¿Cuál es el punto de corte? Menos de 1.8. Ese es el punto de corte. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo esta persona tiene un tumor, el tumor no va a respetar, ¿no es cierto? A la dexametasona va a seguir produciendo. Entonces, el punto de corte es ese. Si sale más de 1.8, entonces ya estoy mencionando de que hay una producción fuera del eje. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver en un momento. Se da un miligramo de dexametasona. No se da presnisona. Se da dexametasona. Se ha visto que este es el corte. ¿Cuál es más poderoso? ¿La dexametasona o la presnisona? La dexametasona es 20 veces más potente que la presnisona. Cuando ustedes ponen dexa, le están poniendo 20 veces más la presnisona. ¿De acuerdo? El test largo. ¿Para qué se utiliza el test largo con bajas dosis de dexametasona? Que es lo que hacemos cuando hospitalizamos al paciente. Hacemos el test largo no para diagnóstico del Cushing endógeno. No. Sirve para localizar dónde está esa tumoración. Entonces, en resumen, yo tengo que guiarme, no de uno, de dos exámenes. ¿Cuáles son los exámenes ideales que nosotros utilizamos? Pedir el cortisol libre en orina y hacerle el test de supresión nocturna. ¿De acuerdo? O sea, primero le diré, señora, ¿sabes que mañana es sábado? Junte la orina todo el día. Desde las... La primera orina del día la elimina. Y desde las 8 de la mañana empieza a juntar hasta las 8 de la mañana del domingo y lo lleva al laboratorio. ¿Cuánto de agua voy a tomar? Bueno, idealmente orina entre un litro y medio y dos porque a veces la persona se pasa y empieza a orinar un montón porque toma 4 litros de agua. O al revés, ¿no? No toman nada. No quieren tomar nada. Obviamente, para hacer la prueba tienen que descartar pues que la persona esté tomando corticoides, ¿no? Dos exámenes son los que debemos hacer y son los que hacemos y son los consensos. El cortisol libre en orina y el test de supresión con un miligramo de dexametasona. Los dos exámenes se tienen que hacer. No el mismo día, obviamente. Si ya le he pedido del sábado para el domingo, el domingo de la noche le puedo dar a las 11 de la noche su dexametasona y al día siguiente, antes de las 9 de la mañana, tomar el cortisol sérico basal. ¿Ok? Entonces, este cortisol, bueno, de acuerdo a este laboratorio dice que es más de 140. Ya les he mencionado que hay otros que dicen hasta 130, 150, depende del laboratorio, pero sale más de ese valor normal. El test de dexametasona, ¿no? La, digamos, la, anteriormente, y algunos exámenes les van a poner todavía esto, ¿no? Es lo que estaba encontrando. A veces, como que no habrán revisado los consensos del 2008, pero encontré, por ejemplo, que todavía hablaban de menos de 5 microgramos. Ya no es 5 microgramos, por si acaso, es menos de 1.8. Bueno, vamos a ver entonces. Este es el cortisol salival. Miren ustedes, es importante, es muy importante. Miren la sensibilidad y especificidad. Casi 100%. 100%. La mejor prueba diagnóstica, ¿no es cierto? De, este, desde el punto de vista de laboratorio, ¿cuál es el mejor método? Aquel que tiene 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? Que no se van a escapar los que tienen la enfermedad. ¿Qué es la especificidad? Que el que no tiene, realmente no tiene. Y esto va ligado con el valor predictivo positivo y negativo de una prueba. ¿Se puede usar en niños? Ah, miren ustedes, 95 y 100%. ¿A qué hora se debe tomar entre las 11 y 12 de la noche? ¿Cuál es el valor para decir, digamos, es normal, menor de 145 nanogramos por decilitro? Ese es el valor normal. Si pasa más de este valor, ya estamos hablando de que hay un cortisol endógeno. ¿Ya? Esa sería la prueba. Pero ¿quién te va a usar a las 11 y 12 de la noche? Ningún laboratorio. Y si es una patología poco común, entonces acá en el medio no hay. ¿De acuerdo? Pero si se utiliza, si les pondrían ahí, ¿se puede usar el cortisol? Claro que se puede usar. El test de dexametasona que les menciono. Miren, este es el punto de corte, ya menos de 1.8, ¿Ya? Microgramos por decilitro. Eso es lo que utilizamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué se da? ¿En qué se basa? Lo que les mencioné, hay una falta de supresión cuando se administra baja dosis de corticórdia. Un miligramo de dexa es una dosis baja. ¿A qué hora se administra? Entre las 11 y 12 de la noche y hay que dosar el cortisol plasmático entre las 8 y las 9 de la mañana. Hay que guardar, digamos, estrictamente lo que es la hora. La hora es básica porque estamos hablando del ritmo circadiano. Ya se han hecho estudios, pruebas, ¿no? Y se ha determinado que es el mejor momento en el que se tiene que utilizar. Tiene una buena sensibilidad, 95%, y una especificidad del 80%. Esto de acá, ya nosotros podemos utilizar la dexalentación a dos miligramos. Pero, ¿en qué casos? Ah, miren, cuando la persona tiene depresión, ansiedad, o es un paciente obesivo compulsivo, tiene obesidad mórbida, o también alcoholismo, o es diabético. Puede ser que tenga las dos cosas, ya sería piña, ¿no? Dentro de su diabetes tenga un tumor que le produzca. Entonces, es pobre paciente porque su diabetes no va a ser controlada fácilmente. Porque recuerden que el cortisol produce también diabetes. O sea, la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing causa diabetes. Es una causa. Es la tercera. Lo que es clasificación de diabetes está en el tercer grupo, ¿no? El primero es el diabético tipo 1 o insulino dependiente. El diabético tipo 2 es el que tiene resistencia a la insulina. El 3, otras causas. Ahí están los tumores y el Cushing es una causa de diabetes. Pero si tiene las dos cosas, lo más probable es que se muera por un infarto, un DSV o hipotasemia, ¿no es cierto? Hipocalemia. Entonces, miren, esta es la prueba de Lidl. Esta prueba de Lidl, miren, ¿desde qué año se utiliza? En 1960. Y sigue siendo utilizada. O sea, así la ciencia haya avanzado, esta prueba sigue siendo utilizada. La dexametasona de 8 miligramos son dosis altas, ¿no? ¿En qué casos se utilizan? Cuando, básicamente, van a ver acá, suprimen parcialmente la secreción del ACTH. Esto es lo que utilizamos nosotros, la de 8 miligramos. ¿En qué casos utilizamos esta cantidad? Cuando ya hemos confirmado, ya le hemos hecho el cortisol sérico después de darle la dexametasona, ya le hemos pedido el cortisol en orina. ¿De acuerdo? Ya hicimos eso. ¿Qué nos interesa saber entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está por epidemiología? ¿Dónde está? ¿Cuál es la primera causa? La hipófisis. ¿No es cierto? Entonces, hay que buscar. Si está en hipófisis, ¿va a depender de la ACTH o no? Claro, va a depender. Ustedes me dirán, ¿midamos ACTH? ¿Sí o no? De frente, pidan ACTH. ¿No? Entonces, sí, yo podría pedir ACTH, ¿no? Acá está, miren. Yo puedo pedir ACTH en la mañana. Es una prueba cara, no se hace todos los días. Es carísima. Cuesta como 80 dólares o 90 dólares. Entonces, sólo esa prueba. Miren, cuando sale menos de 10 el ACTH en la mañana, entonces yo digo que este tumor y este cushing no dependen, pues, es del ACTH. ¿De acuerdo? Y si sale más de 20, depende. ¿Sí o no? La pregunta sería, ¿y qué pasa si es entre 10 y 20? Está indeterminado, ¿no? La mayoría cae ahí. O sea, cuando le piden de frente, la mayoría cae entre ambos. Entonces, no sabe si es dependiente o no es dependiente. Porque lo siguiente que le vas a pedir, ¿qué es? La resonancia, ¿sí o no? Y la resonancia no es barata. O sea, tienes que hacer las cosas con inteligencia. Como la mayoría cae entre 10 y 20, por eso es que hacemos este test que se llama de dexametasona de 8 miligramos antes de pedirle el ACTH. ¿De acuerdo? Y es más barata que pedirle el ACTH. ¿En qué consiste? Miren, primero, este es el fundamento. Altas dosis de corticoides van a suprimir, pero no van a suprimir toda la secreción del ACTH, porque yo sospecho que es un tumor, sospecho, que produce ACTH. Pero no suprime todo. Miren, suprime parcialmente y los tumores también se suprimen cuando están en la hipófisis. Entre el 80 y 90% de los tumores, cuando tú le das dexametasona a esta dosis, se suprime, o sea, disminuye su secreción. ¿Qué es lo que debemos de medir antes de hacerle o pedirle este examen? Primero, debemos evaluar el cortisol plasmático o mejor, el cortisol libre en orina de 24 horas. ¿Qué es esto? Está en inglés. Cortisol libre. O sea, ¿se acuerdan que ya le pedí, ¿no es cierto? Le pedí que juntara. Entonces, antes de hacerle la prueba, hay que volverle a pedir, porque es variable. Yo no puedo utilizar el examen que le pedí hace un mes para ver su cortisol en orina ni la semana pasada. Le tengo que pedir un día antes de empezar la prueba. Para eso, nosotros hospitalizamos a los pacientes. Se hospitaliza el paciente el día lunes, el martes le colecciono la orina a las 8 de la mañana hasta el miércoles a las 8 y le pido su cortisol libre en orina. Llevan la muestra, ya está en el laboratorio, son las 8 de la mañana del día martes y le empiezo a dar 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 2 días. ¿De acuerdo? Entonces, el día martes empieza a tomar, el miércoles sería el segundo día, ¿verdad? Pero ahí le empiezo a coleccionar otra vez la orina. Otra vez cortisol libre en orina de 24 horas. Y ese segundo día sigue tomando su pastilla. El miércoles a las 8 de la mañana ya terminó de tomar los 2 días y ya tengo otra vez el cortisol en orina. ¿Recuerdan que le tomé antes de que le pedí el cortisol? Ok. Supongamos que ese salió, por poner un ejemplo, 500. ¿De acuerdo? El valor normal es hasta 150, recuerden, en orina. Y el segundo cortisol libre, el segundo examen de cortisol en orina, supongamos que sale 100. ¿Ha bajado o no? ¿Cuánto bajó? Si era 500. casi 400, ¿no? Pero ¿cuánto representa del total? ¿Qué porcentaje ha bajado? Si 500 es el 100%, si ha bajado 400, ¿cuánto será? Casi el 80, 90%. Entonces, ¿cómo se interpreta? Si baja más del 50% del basal, entonces, con seguridad yo puedo decir si es un tumor que efectivamente está en hipófisis y si depende de la CTH. ¿De acuerdo? A ver, otra vez. Se supone que le he pedido un examen de orina, otra vez, ¿no? Cortisol en orina, supongo que se hospitalice el domingo, el lunes le pido, de lunes para el martes, ¿verdad? Y el martes le comienzo a dar la dexametasona, le doy dos días, martes y miércoles. Pero el miércoles que sería el segundo día, ya le empiezo a coleccionar otra vez el cortisol para el día jueves. El resultado del primer cortisol antes de darle las pastillas ya hospitalizadas salió 500, ¿ok? Y el resultado, obviamente, del miércoles para el día jueves salió 100. ¿Varió? Sí varió. ¿Suprimió? Claro que suprimió, porque si estaba 500 a 100 ha bajado casi 400. Pero 400 es casi el 80%, entonces la prueba es positiva. ¿Por qué? Porque el punto de corte para decir muy bien si suprime y hay un tumor que depende de la CTH es más del 50%. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría no está en ese porcentaje, está entre 48, 49, o sea, no llega al 50%. ¿Ya? O sea, no llega. Porque, ¿cuál es el tratamiento del tumor? Operarlo. ¿Sí o no? Pero hay casos en los que tú, tú, si le pides de frente la resonancia y no sale nada, tienes que hacer todos estos pasos. O sea, no debes pedir la resonancia al final. Muy bien, entonces ya hemos comprobado, le hemos pedido la CTH después y efectivamente salió más de 20 la CTH. De 100 le pedimos entonces la resonancia, ¿ya? Recién la resonancia. Debe ser realizada en todos los pacientes con síndrome de Cushing en CTH dependiente. Debe ser en todos, ¿ah? Miren, los adenomas se ve en el 20%. O sea, 20% de los pacientes que tienen CTH dependiente se puede ver a la primera en la adenoma. O sea, que no se ve en todos. ¿Ya? No se ve en todos. O sea, siempre hay una duda. Actualmente los resonadores ya son mucho mejores. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes? Miren, miren lo que dice acá. Los pacientes con clínica, tú ves que es un Cushing. Le has hecho los estudios, disculpen acá, dinámicos. Ya le has hecho. Ese test de examenación se llama estudio dinámico. Le has hecho la bioquímica. Solamente se ve cuando el tumor es mayor de 6 milímetros. ¿Qué pasa si es menor? No se va a ver. ¿De acuerdo? Si el tumor es mayor de 6 milímetros, o sea, un poquito más de medio centímetro. Si no, no se ve. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Si no se ve, ¿qué le vas? No le vas a llamar al neurocirujano. El neurocirujano viene y te dice, ya muy bien, acá estoy. ¿Qué voy a operar? ¿Dónde está el tumor para que opere? Tú me estás llamando. ¿Qué onda? ¿Le voy a sacar toda la hipófisis? No, no es cierto. Entonces, se hace una prueba que se llama cateterismo de senospetrosos inferiores. ¿En qué consiste esta prueba? Miren, se recomienda en los pacientes con síndrome de Cushing en los que la clínica, la bioquímica, todo era para que tenga enfermedad de Cushing, ¿sí o no? Todas las pruebas salieron que sí era, pero la resonancia nos dijo, ¿saben qué? no hay nada acá, no puedo ver yo el tumor. En ese caso, sí se realiza este examen. ¿Cuál es el problema en el país? Ni siquiera diremos en Lima. Muy pocos sitios hacen este procedimiento, solamente en el seguro social y en algunas clínicas. ¿Quiénes hacen este procedimiento? Los cardiólogos y los radiólogos intervencionistas. Tienen que ser estos los que hacen. Hacían en el Alminara, me acuerdo que han estado haciendo, pero el que lo hacía era un cardiólogo. ¿Saben cuánto dura esta prueba? De seis a ocho horas. Es trabajoso y no es rentable. Entonces, nosotros hemos tenido pacientes en el hospital que han venido de dos ecuatorianos y un colombiano vinieron para tratarse. Pero dijeron, no, acá es más barato que mi país. Y no había, o sea, no había dónde hacer. Fuimos a la clínica San Felipe a buscar a un doctor, al Almenar igual, y nos dijeron, no, si no es asegurado no se le hace. Lo buscamos al cardiólogo que hacía y lo habían sacado del hospital. Dijeron, no, eso no es su trabajo, está haciendo estas pruebas. ¿Cuántos pacientes hay de Cushing al año? Diez, no, no. No le pago porque haga esta prueba, le pago para que vea pacientes de cardiología. No hay, no es fácil. Entonces, miren, ¿en qué consiste? Cateterizamos, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, ¿cómo haces la cateterización? A través de, ¿no es cierto? Miembros inferiores, llegas hasta el corazón, de ahí pasas por la gloria y tienes que llegar hasta los senos. En ambos senos se extraen muestras, o sea, yo voy a tener ya cateterizado en ambos. Recuerden que la hipófisis tiene dos lados, no es solamente uno. Entonces, tú vas a dosar la CTH del cateter que está en el seno derecho y en el seno izquierdo y el plasmático, ¿de acuerdo? Se hace estimulando, miren, tenemos que estimular, ¿qué le vamos a poner? La hormona que libera la CTH. ¿Cuánto le ponemos? Un microgramo por kilo, mejor dicho, 100 microgramos. Se coloca esto en ambos senos petrosos, perdón, los catéteres, le ponemos la CTH por bien dovenosa y dosamos. ¿Qué hay que dosar? El CTH del seno derecho más el seno izquierdo más la CTH del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, dosamos eso y tenemos que ver lo que llamamos la gradiente. Muy bien, si la gradiente, ¿no es cierto? Esta gradiente, no sé si está por ahí, creo que no está la gradiente. Ok. Acá. Esa gradiente, esa gradiente después del dosar, también se puede dosar dando desmopresina, a veces se da desmopresina. La gradiente dice que tiene que ser más de 3 el valor de la CTH en el seno derecho o en el seno izquierdo en relación al basal, al plasmático. si sale en el derecho, muy bien, lo llamo al neurocirujano y le digo, ¿sabes qué? Tienes que quitarle parte de la hipófis del lado derecho y así le va a curar. ¿De acuerdo? Ese es todo el procedimiento que se hace en la enfermedad de Cuxi. Entonces, habíamos hablado de la clínica, dijimos que hay que, disculpen si está en inglés este cuadro, pero me parece que está muy bonito, orina de 24 horas, le hago el test con dosis bajas de dexametasona, que es con un miligramo, ¿no es cierto? Y le puedo también pedir el salivana, pero el problema es que es incompleto, ¿no? Como dice acá. Es importante para demostrar el cortisol aumentado, pero no, si bien es cierto, me dice cuánto está el cortisol plasmático, pero no necesariamente me va a venir de todo el día, ¿no? Y tampoco me va a decir si es muy exacto, por eso les vuelvo a mencionar, cortisol libre en orina y el cortisol cédico antes de las 9 de la mañana dándole dexametasona. Esa es la prueba, ¿ya? Entonces, ya dije que es un hipercortisolismo, ya demostré que es un sinome de Cushing por la clínica y entonces lo que hago ahora es ver si depende del ACTH o no. Entonces, este cuadrito es importante, le dicen, este cuadro. Acá pueden ustedes ver todo lo que hemos hablado. Dos o la ACTH cuando es un tumor en adrenal es bajo. Si es en la hipófisis puede salir normal, es lo que les decía, puede salir normal, o sea, entre 10 y 20 no sale más o puede salir alto, si sale alto a la primera, bueno, a buena hora, pero son los menos los pacientes. Si es ectópico, acaba el asunto, ¿no? Cuando es ectópico, la ACTH sale más de lo normal, pero para que sea ectópico, ¿qué hay que pedirle? ¿Dónde habíamos dicho que era ectópico? Bronquio, recuerden, bronquio, o sea, tienen que buscar bronquio, tumor carcinoide, o sea, puede estar en cualquier sitio, el test que se hace con la hormona liberadora es básicamente para ver, o sea, tú le puedes hacer un test, pero no sirve, miren, acá en lo de la hipófisis responde, el de 8 es lo que nos interesa, miren el de 8, el de 8 solamente es para determinar si está en hipófisis, como hemos dicho que la mayoría de los tumores que están en hipófisis le tienen que hacer siempre este test de 8, en el ectópico no suprime la resonancia, tomografía, simplemente si es en, digamos, este, adrenal, si es un adenoma, la ACTH va a salir baja, no hay respuesta, no suprime al test de dexametasona, entonces en vez de pedirle la resonancia en la hipófisis tengo que pedir en la suprarenal, y ahí va a ver la masa, ¿no? En el ectópico puede salir la resonancia de la hipófisis normal o hiperplaseada, en el caso de la hiperplasia es de la glándula adrenala, cuando es ectópico las glándulas adrenales se hiperplasean, entonces, con más razón, ¿no? para que busques oye, si se ha hiperplaseado la suprarenal pero tiene ACTH que está muy alta, ya no vas a pensar que es suprarenal, sino por la ACTH tienes que pensar que es ectópico, o sea, antes de pedir la resonancia de suprarenal que le debes pedir, tienes que pensar en otras tomografías de bronquio, etcétera, etcétera. Y el test que les mencioné de la cateterización es este, esta es la cateterización, solamente se aplica cuando es en hipófisis. Si le han hecho ustedes el test de supresión o le han hecho cateter y todo y sale que no no hay el agradiente entonces tienen que buscar que es ectópico. Muy bien, ¿cuál es el tratamiento entonces? El tratamiento básicamente, bueno, estos son los exámenes que hay que pedir, ¿no? Miren, tomografía abdominal, la tomografía de tórax para ver si hay tumores en el bronquio, más que resonancia se piden tomografías, son mucho más sensibles, ¿por qué? Porque como están en órganos como el pulmón o el hígado es mucho más que con la tomografía. Pero también yo puedo hacer pruebas con medicina digamos nuclear, ¿no? Si es un tumor ACTH ectópico, yo puedo hacer entonces gamografías con marcadores y buscar cuál es el ACTH ectópico, ¿no? Un carcinoide, por ejemplo. Si es un carcinoide que está en el intestino, si está en el estómago, endoscopía, otra cosa no sirve. Si está en el colon, colonoscopía, no hay resonancia para el colon, eso no. Todo órgano digestivo tiene que ser con endoscopía o colonoscopía. La tomografía por emisión de positrones se puede utilizar, es un sueño, Hacer una tomografía acá con emisión de positrones, pero se puede utilizar. ¿Para qué se usa? Para ver si esa masa en la suprarrenal es cáncer o no. Yo he visto cáncer de suprarrenal, no es frecuente, y muchos de los cánceres que he visto no han producido digamos hormonas, simplemente eran cánceres malignos que no produjeron cuching, nada de eso, simplemente baja de peso como cualquier neoplasia. Les hicieron un examen de resonancia de tomografía a una paciente joven de 58 años, profesora, soltera, eso lo vi en la clínica, y era un cáncer de suprarrenal. Muy rápido se la llevó a la paciente. Entonces, el tratamiento de la enfermedad de cuching es cirugía, eso ni dudarlo. Y, en segundo lugar, radioterapia. Actualmente está habiendo tratamiento médico, y eso lo vamos a ver después. Si es un ectópico, también cirugía del tumor, y se puede dar tratamiento médico con ketoconazol. Si es en la suprarrenal, es cirugía, siempre cirugía la primera. Podemos dar radioterapia, o también el mitotano. Son medicamentos que se utilizan como tratamiento médico, pero acá en nuestro medio no hay. Y si es, ¿qué pasa si tienes dos nódulos en las dos suprarrenales? Se la tienes que sacar, o sea, se va a quedar sin suprarrenales, o sea, se va a quedar con Addison por cirugía, ¿de acuerdo? O sea, tienes que darle de por vida prednisona, o sea, ese va a ser su tratamiento. Entonces, el tratamiento de primera línea es quirúrgico, se hace la cirugía transesfenoidal, miren la tasa de éxito, casi el 90% cuando son microadenomas. Felizmente, la mayoría de los... pero depende del cirujano, pues, cuanto más experto es un cirujano es cuanto más tumoraciones opera. Si yo tengo un centro, se han hecho estudios, se han comparado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia y en España también, porque en Europa es más frecuente estos tumores, ¿no? No tanto en nuestro medio, pero en Europa es muy frecuente. Y entonces, los centros grandes, la clínica Mayo, Montesinaí, etcétera, tienen un montón de neurocirujanos. Y obviamente, como no es una enfermedad tan común, pues, al año operarán 10, 15, cada uno. Pero si tienen un pueblo pequeño donde hay un neurocirujano que se ha especializado y opera 50 al año, ese que opera 50 al año es más experto que el sitio donde hay los 10 que operan 10 al año. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que cuando se han hecho estudios se ha visto eso, ¿no? Diferencia de esos estudios según el número de cirujanos. Y esos son estudios, ¿no? Que se han hecho. El ketoconazol es, como ustedes saben, en nuestro medio es el tratamiento médico de elección. ¿Por qué? Es un antimicótico. Sí, pues, miren, es un antimicótico derivado del imirazol. ¿Qué hace este este ketoconazol? Inhibe los esteroides, es decir, la producción de los corticoides, tanto de la suprarrenal y los gonadales. Inhibe la fragmentación. ¿Dónde actúa? En la fragmentación de las cadenas del colesterol y a través de las enzimas. P450-C17, salud. En el cortisol, en el ligando, 17,20 iliazas, son enzimas. Y, entonces, el producto final es que no se produzca el cortisol. Y en los tumores, miren, también puede inhibir al ACTH. Por eso es que nosotros damos como tratamiento ketoconazol. ¿En qué caso se usa el ketoconazol? Se usa en los casos del síndrome de Cushing de diversas etiologías. Ustedes saben que las tabletas vienen de 200 miligramos. Antimicótico es 200 miligramos, hasta 400 es lo máximo. Nosotros podemos usar hasta 1,200. Se le da cada 12 horas, ¿no? Se empieza con 200 en la mañana y en la noche, se va dosando el cortisol cada 3 semanas y sigue alto. Se le sube la dosis a 400. Hay que ir titulándole por los efectos colaterales que tiene. Los principales efectos colaterales que hemos visto son náuseas, vómitos, dolor gástrico y problemas hepáticos. ¿Ya? Las transaminazas suben. Si es un varón, y eso lo hemos visto en los pacientes que llegaron de Ecuador, pueden tener ginecomastia. Recuerden que estamos suprimiendo también las hormonas masculinas. Entonces, hay más estrógenos y por eso es que son más sensibles y producen ginecomastia. Y disminución de líbido, pero también puede haber efecto teratogénico. Pero el principal efecto son efectos secundarios gástricos y hepáticos. ¿Cuándo decimos después de que lo operaron si el paciente ya se curó? Esto es importante. Miren, no necesariamente le vamos a pedir el cortisol en ayunas al día siguiente. Ahí yo discutía con los neurocirujanos porque ellos operaron y al día siguiente pedían cortisol. No es lo ideal. Lo ideal es pedir después de 10 o 12 días. Recién ahí se puede pedir el cortisol sérico para ver si hay respuesta. Son variables como ven acá, ¿no? Es variable en el posoperatorio inmediato. ¿Por qué? Porque a nivel sanguíneo el cortisol puede seguir actuando. No estás midiendo la producción, estás midiendo la acción del corticoide. Entonces puede salir todavía alto. ¿Cuál es el punto de corte? Miren, 6.4 dice a las 24 horas después de operado y 17 entre los 10 y los 12 días. O sea, no siempre que no detectes al otro. Si no detectas el cortisol no siempre quiere decir que haya sido un fracaso. Y si lo detectas tampoco. O sea, hay que tener paciencia y esperar. Por eso es que ¿qué hago con los pacientes? Después de que se operaron espero un mes, al mes les vuelvo a pedir ¿qué cosa? Cortisol libre en orina de 24 horas que es lo más fiable. ¿De acuerdo? Es que muchos pacientes como se operan pasan a cuidados intensivos. ¿Y qué hacen cuando hay edema del cerebro? Les ponen dexametasona pero los nervios usan su sanción. Usan la dexa para lo que es inflamación. Entonces no tiene sentido pedirle ese rato el cortisol. Ya cuando el paciente está en su casa se supone que un buen síntoma por ejemplo en las mujeres es que les regrese la regla. Les regresó el periodo menstrual. Ah ya, entonces van bien. Muy bien, entonces acá están las tasas. Como hemos visto el sinónimo de Cushing vamos a ver ahora el caso contrario. La enfermedad de Addison. la insuficiencia o la crisis suprarrenal. ¿Qué cosa es la insuficiencia suprarrenal o la crisis? Se supone que lo que se ha alterado es toda la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal ustedes ya saben tiene básicamente varias zonas, ¿no? La zona glomerulosa, la zona fasciculata, la zona reticularis, pero miren el 70%, o sea, de estas tres zonas donde están las hormonas mineralocorticoides como la aldosterona, el cortisol o también ya la otra zona donde están básicamente las hormonas sexuales, lo más importante es el cortisol. Es la hormona más importante. Entonces, si yo digo insuficiencia suprarrenal, estoy hablando de deficiencia de la secreción y acción de las hormonas producidas en la corteza y en la médula suprarrenal, siendo la más importante el cortisol. Recuerden el eje, no se olviden el eje. Lo normal, ante cualquier situación de estrés se activa en el hipotálamo la hormona que va a liberar a la ACTH que se llama corticotropina, recuerden. Esta ACTH va a actuar entonces en la glándula suprarrenal donde va a producir no solamente el cortisol sino la aldosterona, norepinefrine, epinefrine, las hormonas gonadales. Pero este cortisol es el más importante porque va a realizar el feedback. Este es el que inhibe cuando hay suficiente cortisol, tiene que inhibe al ACTH y no solo al ACTH, inhibe también a la corticotropina. Entonces, la clasificación de la insuficiencia suprarrenal se puede dar dependiendo de donde esté la falla. La falla puede estar en la glándula suprarrenal, entonces se llama insuficiencia suprarrenal primaria, ¿de acuerdo? Porque está a nivel periférico, porque la acción la hace la glándula suprarrenal, por eso se llama primaria. Me dirían, ¿por qué no es primaria? Porque se estimula arriba, no, pero que la acción la hace la glándula. Así no tengas acá y acá, si tú le das presnisona, está haciendo la acción de la glándula. Si el problema está en la hipófisis, como ya hemos visto en tumores y en otras patologías, hipopituitarismos, se denomina insuficiencia suprarrenal secundaria. Y si el problema está en el hipotálogo, puede haber algún caso en el que no se secrete la hormona liberadora, puede haber, en medicina nada es, digamos, imposible. ¿Ok? Puede haber, todo lo que pensamos ya alguien lo ha descrito. Como ahora hay internet, antes no sabíamos eso. Hoy hemos visto en el hospital, mira este caso, debe ser el primero en el mundo. ¿Qué hacíamos nosotros? Teníamos que ir a las bibliotecas a buscar todo, el ILACS, todo eso a ver si había. Ahora tú entras a internet y lo han publicado en China, lo han publicado en Japón, y alguien ya publicó ese caso, entonces no eres el único. Entonces, para que puedan fijar conceptos, cuando es primaria, falla a nivel de la corteza. Secundaria, miren, todas las cosas que ustedes ya han visto, pero la secundaria también es porque toman corticoides, ¿ah? Ojo, el hecho de consumir corticoides puede ser causa de insuficiencia suprarenal por supresión del eje, o sea, estás frenando del eje. Al consumir corticoides es como si fuera cortisol, ¿no es cierto? ¿Qué hace cortisol? Se inhibe. Esa es otra causa muy importante, es la primera causa, así como es el sinónimo de Cushing, la ingesta y se vuelve en Cushing, como les dijeron, oye, mira, estás tomando corticoides, estás Cushing, te va a dar diabetes, se asustan, ¿y qué hacen? Bruscamente, desde lo que están tomando bastante dosis, lo quitan, lo suspenden, y vienen a la emergencia con una crisis suprarenal por supresión. Esa es la primera causa también de insuficiencia suprarenal. Vamos a hablar de la enfermedad de Addison, sinónimo de insuficiencia suprarenal primaria, ¿de acuerdo? Addison. Ya hemos visto el eje y entonces, a ver, si yo no tengo, si hay problemas en la glándula, no va a haber quien suprima al ACTH. ¿Cómo estará la ACTH? Aumentada, pues, porque como no hay quien es suprima, ésta sigue aumentando y entonces, vean las causas. Las causas de la insuficiencia suprarenal primaria o enfermedad de Addison se pueden clasificar en las que ven ustedes acá. Se pueden clasificar, como ven ustedes, en agudas, o sea, la persona estuvo normal, no tiene ninguna enfermedad y de pronto llega a la emergencia con una crisis suprarenal. Hemorragias o infartos en las arterias que irrigan a la suprarenal. Esto se presentó inicialmente en niños, ¿ya? El meningococo en algún momento puede atacar a los niños, producirles una meningocosemia y esta meningocosemia no solamente está a nivel, digamos, de las meninges, sino puede hacer un shock séptico y puede enviar émbolos a las glándulas suprarrenales. Cualquier enfermedad infecciosa, una tuberculosis, una sepsis, puede enviar émbolos y oblitera o daña las arterias suprarrenales. Si daña las arterias suprarrenales, hay un infarto, entonces no se produce cortisol. ¿Qué pasa con la presión y la glucosa? Se cae. ¿De acuerdo? Entonces puede ser una causa. Sin embargo, hay otras causas fuera de las infecciosas, ¿no? Un infarto, un accidente, supongan, están yendo en el carro, un accidente, un golpe en la glándula suprarrenal y hay una lesión de la glándula también. Podría pasar. Enfermedades infecciosas, digamos, no agudas, pero causas lentas que poco a poco se van a volver crónicas. La primera causa a nivel mundial de enfermedad de Addison es esta que ven acá. La adrenalitis autoinmune. ¿Qué es la adrenalitis autoinmune? Anticuerpos que van a atacar a las células en la suprarrenal que se encargan de producir el cortisol. Es la primera causa. ¿Se pueden dosar los anticuerpos? Sí se dosan. Acá dosa en el laboratorio Roy. No sé si algún otro laboratorio. No se lo dosarán acá, pero uno pide y te dan el resultado. Si hay anticuerpos contra la suprarrenal, si todavía la persona no tiene, entonces ya saben que esta persona va a tener insuficiencia suprarrenal. En el medio, en el Perú, nosotros somos los campeones en Latinoamérica ahora en tuberculosis. Ya hemos pasado a todos. MDR, el recontra MDR, el resistente. Entonces, estamos viendo, hay dos estudios que hemos hecho en el hospital hace años. Ustedes saben que justo estábamos celebrando nosotros en el hospital los 50 años del servicio de endocrinología. Entonces, la primera historia del hospital que tiene más de 150 años fue que se encontró a este archivo un paciente que tenía adison. Justo con insuficiencia pero lo primerito, la primera historia que se ha encontrado es de un paciente con enfermedad de adison. Entonces, la tuberculosis en el estudio que hizo el doctor Arbañil y el doctor Machaca que era un endocrinólogo en el hospital encontraron como ¿cuántos pacientes eran? 27 creo en 10 años. 27 pacientes con enfermedad de adison y la primera causa era tebe. La primera causa muchos habían tenido ya tuberculosis. Para que se presente tuberculosis debe destruirse el 90% de la glándula suprarrenal. El 90%. Pacientes con VIH-Sida ustedes ven que hay un montón de pacientes con VIH-Sida es la segunda causa infecciosa. Cánceres ya les mencioné que puede haber un cáncer un linfoma en la glándula suprarrenal. ¿El cáncer qué es? Una célula que no tiene función ¿verdad? entonces reemplaza a las células que tienen función y pueden metastasiar. Drogas aquellos que están ya es un Cushing eso lo hemos visto ¿no? Es un Cushing se nos pasó la medicación ya no vino al control sigue tomando su ketoconazol y vienen adison. Pueden venir así ¿eh? Hemos visto pacientes por supresión. O ¿quién usa el ketoconazol en hongos ¿no? En hongos siempre se da cuando se abusa de los hongos pueden suprimir y fue una causa obviamente es una causa temporal que suspendiendo la medicación se normaliza. Problemas congénitos miren hiperplasia suprarrenal congénita ¿han escuchado hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita? Eso lo vamos a ver después hay dos tipos ¿qué pasa? Hay una enzima que no se produce y al no producirse una enzima no va a haber cortisol pero esto puede ser desde el nacimiento nacen los niños con sexo ambiguo habrán escuchado hablar tiene un problema sexual ¿no? Pero estos niños no necesariamente nacen así las mujercitas nacen con el clítoris agrandado parece un penecito el clítoris al nacimiento entonces con labios la persona que examina están hiperpigmentadas y estas niñas tienen shock tienen acidos metabólicos hipotensión hipoglicemia nacen así esa es la forma clásica de hiperplasia suprarrenal eso es por deficiencia de una hormona no hay la hormona perdón de la enzima que no va a producir la hormona al final femenina produce más la hormona masculina y tampoco no va a producir cortisol entonces toda su vida tiene que tomar cortisol en este caso de exametazón esa es una forma la forma no clásica pasa desapercibida y se da cuenta la persona que tiene que generalmente es mujer cuando comienza su periodo menstrual ahí es donde recién nos damos cuenta siempre tenían presiones un poco bajas tienen desde el inicio desde el inicio tienen insutismo y tienen problemas de menstruación pero gran insutismo entonces ahí es donde recién se detecta esa es la forma no clásica de la hiperplasia suprarrenal la adrenoleucodistrofia también hemos tenido la suerte de ver la adrenoleucodistrofia la ventaja del hospital donde trabajo es que ves la historia natural de la medicina ves todos los casos habidos y por haber desde que se empiezan a producir lamentablemente hasta los estadios finales hemos tenido pacientes con adrenoleucodistrofia ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿han escuchado ustedes hablar de hasta una película ha habido Jarabe de Lorenzo? ¿no? esa es esta enfermedad adrenoleucodistrofia ¿en qué consiste? no se producen pues las cadenas de los ácidos grasos entonces es un problema cromosómico ¿de acuerdo? pero ¿cuál es el problema? que no solo ataca la suprarrenal ataca también la hipótesis y el hipotálamo hay una sustancia blanca ¿de acuerdo? entonces eso también es una causa de insuficiencia es en varones lamentablemente la mujer es la portadora y el varón es el afectado la mujer no se enferma es el varón porque es un problema cromosómico ligado al sexo